Una presunta profesora de nivel preescolar fue sorprendida robando una cantidad importante de comestibles y carnes frías en una tienda de autoservicio en Juchitán de Zaragoza. Personal del establecimiento difundió el video en el que se muestra el momento en que la mujer, que lleva puesto un vestido negro y luce maquillada, saca de una bolsa varias charolas con carnes frías y productos enlatados. El empleado que la somete a revisión le hace un llamado para que sea la última vez que sustrae artículos sin pagar, pues asegura que se trata de un acto deshonesto. La presunta profesora asegura al trabajador que pagaría todos los productos que trataba de sacar de la tienda sin pagar. Sí señora, les digo que no es bueno. Imagínense, son muchas cosas las que usted trae. Sí, lo pago. Sí, lo pago. ¿No? Y que sea la última vez, por favor, que sea la última vez. No es bueno, no es deshonestidad lo que usted está haciendo, ¿sale? Yo no conozco a errores al sistema celular. Ok. Con información de MVM Televisión.